Estamos presentando Perros con el auspicio de Forastero, la comida pal perro chileno. Ya estamos de vuelta con más Perros por Campo Abierto Televisión y ahora vamos a conocer un héroe del estado de Quintana Roo en México. Él es Ricardo Pimentel y es mundialmente conocido por haber salvado a muchos animales, casi 300, del famoso huracán Delta. Vamos a conversar con él. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenidos a Perros. Hola, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. En todo, quiero preguntarte a qué te dedicas tú. Yo en estos momentos me dedico de tiempo completo a operar el santuario que fundé hace casi 10 años, Tierra de Animales. Es un santuario ubicado a 30 minutos de la ciudad de Cancún, en el cual albergamos cerca de 500 años, pero también hay vacas, toros. Ay, perdón, se fue aquí, hay toros, vacas, caballos, gallinas, cerdos, tortugas, cuatís, un montón de animales que viven aquí. También parte de mi tiempo lo ocupo en reparar motocicletas y en venderlas, pero prácticamente estoy dedicado al 100% a atender este santuario. Es mucho trabajo, como se puede imaginar, es un terreno con todos estos animales, hay mucho trabajo que hacer. Tenemos nueve empleados que trabajan con nosotros de tiempo completo. En este momento, después del huracán, para tratar de hacer la limpieza y levantar el santuario, hemos contratado a algunas personas temporales adicionales. Y bueno, todos estos animales necesitan, lógicamente, comer todos los días, ir al veterinario, hay que esterilizarlos, hay que vacunarlos, hay que ir a conseguir alimento. Se opera este santuario, en su mayoría, no en tal institucional de ningún tipo. Ay, te pierdo un poco la señal. Esto es casi 100% con el donativo voluntario de amigos. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí sí. Ok, estamos en la selva, es un milagro que pueda hacer este tipo de llamadas. Guau, me quedé en que los ayudaban amigos, en el fondo, personas que quisieran aportar en este... Sí, hay gente que se ha ido sumando a nuestra causa, evidentemente, tenemos una página de Facebook, se llama Terra de Animales, hay más de un millón de personas que la siguen, y también por Instagram, YouTube, etcétera, y la gente así se va enterando del trabajo que hacemos. Cancún es una ciudad turística, tú lo sabes, es una de las mecas del turismo mundial, entonces, eso nos da la posibilidad de tratar con personas que vienen del extranjero, algunas de ellas se enteran de nuestro trabajo, vienen a visitar, y en muchos casos, de hecho, el 80% de los perros que damos en adopción, se van a vivir a Estados Unidos y Canadá. ¿En serio? Y es muy satisfactorio. Sí, entonces, es un trabajo muy satisfactorio porque, digo, es triste, lamentablemente, en la cultura, diría yo que en México, y en general en Latinoamérica, quisiera, creo que es así, nos falta todavía un poco de cultura de respeto hacia los perros y a los animales en general, ¿no? No es que sean mucho mejores en Estados Unidos y Canadá, pero sí creo que en muchas ciudades el nivel cultural de trato hacia los perros y a los gatos es un poquito más elevado, y es muy satisfactorio cuando, de pronto, perros que nosotros aquí nos encontramos en la calle totalmente desnutridos, en pelo, que los han macheteado, que les echan agua, que los patean, de pronto se recuperan al 100% en tierra de animales, se esterilizan, se desparasitan, y de pronto cuando nos mandan una foto, un video de estos perritos en una casa, con la chimenea, en una camita, con un suetercito para pasar el frío, es muy satisfactorio, ¿no? A veces sí que hay días donde de pronto uno quiere tirar la toalla porque es mucho trabajo y hay que lidiar con muchos problemas, pero de pronto ver este tipo de videos, estas fotos, nos alimentan el alma y es el combustible que nos sirve para continuar en este trabajo y para seguir teniendo la voluntad de ayudar a los animales porque sí que vale la pena, ¿no? Ay, totalmente un héroe, Ricardo. Para mí es, o sea, maravilloso lo que me cuenta, increíble el trabajo, es impensable lo que el ser humano puede llegar a hacer con los animales que no tienen cómo muchas veces defenderse ni hacer nada en el fondo al respecto, y sobre todo con el abandono. ¿Cómo formaste esto? ¿De dónde nació la idea de crear esta fundación? Bueno, mira, yo creo que todos los niños nos gustan los animales, ¿no? Nacemos el ser humano con esta fijación, con esta atracción hacia los animales. Yo no conozco a un solo niño que me diga, no me gustan los animales. Tan es así que por eso caricaturas y todo, siempre hay animales para los niños porque todos nos sentimos atraídos, a ellos. Yo, al igual que todos los niños, también siempre me sentía atraído, siempre la pasé mejor estando entre animales que entre las personas. Y fue mi sueño desde niño. Yo desde muy chico, creo que tenía seis años, y le dije a mi mamá, cuando crezca yo voy a tener un lugar donde pueda resguardar a tantos animales como sea posible. Y le fui fiel, digamos, a mi niño interior. También las cosas se fueron dando. Trabajé arduamente y así fue como surgió. Evidentemente, antes lo hacía a título personal desde niño. Cuando tenía incluso mi taller mecánico, siempre estaba lleno de perros. En mi casa llegué a tener 50, 60 perros atendidos y manteniéndolos con el producto exclusivamente de mi trabajo. Y bueno, en cierto momento la vida me fue llevando a querer hacer esto desde una forma más estable, más grande. Decidí cerrar mi taller de motos y dedicarme al 100% a rescatar animales. Creé esta asociación. Ya había muchas personas que me conocían y que querían formar parte, que querían apoyar. Que dijeron, si lo haces, aquí vamos a estar para ayudarte. Y lo hicimos. Me aventuré a comprar este terreno con ayuda de mucha gente. No hemos parado un solo día desde que llegué aquí. Hemos crecido y hemos metido más animales y hemos hecho mejores instalaciones. Y procuramos todos los días avanzar un poquito más en crear un santuario bonito y digno para los animales. Y sobre todo porque también de alguna manera es un centro educativo. Aquí nosotros recibimos a las personas todos los sábados, son días de visita de 9 a 1. Y las personas que vienen aquí tienen la posibilidad de sensibilizarse en este tema. A veces recibimos grupos de niños que tratamos de darles todo lo que podemos y abrirles la conciencia y ayudarlos a que no caigan en esta trampa de la sociedad y de terminar desensibilizándose con el respeto que nos merecen los animales. Entonces, ha servido mucho el hecho, por ejemplo, de dar entrevistas y todo. Ahorita se ha hecho viral por este tema del huracán, que yo no me lo esperaba, por supuesto. Pero sí que llevamos estos 9 años acostumbrados a dar entrevistas, no a este nivel, no de forma tan grande. Pero sí lo hemos hecho dando pláticas en escuelas, etcétera, etcétera. Como tú sabes, si es que te metiste un poquito a ver la página de tierra de animales, no rescatamos nada más perros, rescatamos a todos estos animales que la gente considera de consumo, de granja, etcétera. Y la filosofía de nosotros es que todos los animales merecen el mismo respeto, sin importar la especie. Somos una especie más de animales, incluso los seres humanos. Lo que nos diferencia del resto es quizás el encéfalo más desarrollado, que tenemos una capacidad intelectual un poquito más grande, o aparentemente se supone que la tenemos. Y deberíamos de usarla, ¿no? Es increíble que a estas alturas estamos en un problema tan grande. Pareciera que estamos llevando a la sociedad a un abismo, ¿no? Todas las pandemias, todos los desastres, todas las guerras. Y todo se puede evitar, si lo analizamos, volviendo a la naturaleza, ¿no? Mirando quiénes somos como especie, cuál es el papel que deberíamos de jugar en la naturaleza. Y en el caso de la alimentación y el estilo, de aprovechar los espacios propiamente, ¿no? Que es un tema que muchos le tienen aberración porque atenta contra tradiciones. Y es un negocio, a final de cuentas, el negocio de la industria de la carne, de los quesos, de los huevos, etcétera. Pero sí que aprovecho todos los foros para por lo menos darles la idea a las personas que se animen a investigar, ¿no? Es inmoral, a mi gusto, es una completa falta de empatía y de justicia esclavizar a estos animales que sienten, que piensan, que quieren vivir, que quieren vivir con dignidad. Y lo que le hacemos es realmente un infierno para todos los animales en la tierra, ¿no? Entonces, en esta parte ética y moral, sí que vale la pena que lo analicemos. En la parte de la salud de las personas también, una dieta basada en plantas es una dieta muchísimo más sana. Decía Hipócrates que el alimento sea tu medicina, ¿no? Y actualmente la gente come para enfermarse y después comprar medicinas que lo terminan enfermando de otra cosa. Y es el cuento de nunca acabar. Y a final de cuentas, quien pagan los platos rotos, pues sí que son las personas que se enferman y demás. Pero pues también son las víctimas más inocentes, ¿no? Es el, digamos, que el holocausto más grande de toda la historia y que se ha hecho de una forma sistemática en cantidades ya incontables, ¿no? A los animales, algunos animales de granja ya no se les mide por individuos, sino se les mide por peso, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tienes tantas toneladas de pollos. Y es increíble, ¿no? Porque cada uno de estos pollos, si uno convive con ellos, te das cuenta que cada uno tiene su propia personalidad. Aquí hay gallinas, por ejemplo, hay una que se llama Chenchis, que tiene una personalidad única y le encanta el cariño y le gusta subirse a las personas y te abraza. Y así como ella, todos los animales, si nos damos el tiempo de conocerlos y estar con ellos, nos enteramos que son iguales que uno, ¿no? Yo creo que en este caso los perros para mí siempre han sido muy importantes para transmitir este mensaje. Porque muchas personas viven con perros en su casa, ¿no? Y cualquier persona que viva con un perro o con un gato en su casa es perfectamente consciente que ellos piensan que hay un espíritu, un alma o como le quieras llamar. Y que cada uno es distinto, claro. Cada uno es distinto y cada uno tiene sus propias mañas, sus propios intereses, sus propias formas de jugar. Sus miedos. Son seres únicos. Sus miedos. Sus miedos, sus agresiones, etc. De alguna manera, si somos capaces de comprender y ver esta personalidad, este espíritu, este alma único en cada perro, pues también yo creo que podemos abrir esta compasión, este círculo de empatía y de justicia hacia todos los demás seres, ¿no? Incluyendo los peces, incluyendo todos los animales que están aquí por sus propios propósitos. No están aquí para servirnos a nosotros, ¿no? Es como se tenía en un cierto momento la idea de que para los blancos las personas de color estaban aquí para servirles a ellos, ¿no? O durante mucho tiempo el hombre ha dicho que la mujer está aquí para servirle al hombre. Y en este caso, pues yo creo que el siguiente paso para abolir la esclavitud es la de los animales, ¿no? Nadie, absolutamente nadie está aquí para servirle a nadie más que a sus propios intereses, gustos, deseos, siempre y cuando estos respeten la dignidad de los demás, ¿no? De los terceros. Y el prójimo, pues son los animales también, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es el mensaje que siempre queremos aprovechar para transmitir. Qué bueno que se haya hecho viral esa imagen, no por mí, sino por transmitir el mensaje de amor, compasión y de justicia para los animales. Eso te iba a decir, en el fondo, que ya metiéndonos en el tema un poco que hoy día está más en boga, que es este huracán que ha sido uno o el más fuerte, el huracán Delta, de los últimos 15 años, que el lado positivo, podríamos decir, que es el poder hoy día entregar este mensaje a través de todas las entrevistas y de todo lo que se está hablando de ello. Pero en el otro lado está lo terrible, que fue, bueno, lo que le pasó a todas las personas y también a muchos animales. Tú rescataste 300 animales que fueron, o no, si no me equivoco, que fueron abandonados por sus dueños entre medio de esta tragedia. ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo decidiste ir en búsqueda de ello? En el fondo, ¿cómo pasó todo esto? Mira, esta es una cosa que yo he aclarado ya en varias entrevistas. Estos 300 animales que yo metí a mi casa no son 300 animales que rescaté propiamente un día antes o dos días antes de las calles. Esos 300 animales son animales que sí que hemos rescatado de la calle, de muchas situaciones de maltrato, animales que han sido abandonados aquí, pero no fueron específicamente rescatados el día antes de la tormenta. No fueron animales que se rescataron, algunos llevan aquí viviendo 15 años conmigo. Son animales que se han rescatado a lo largo de los años. En tierra de animales vivimos al día a día, los gastos los vamos sacando cada día, vamos sacando para la comida, para esto, para el otro, y no nos ha dado la oportunidad de terminar de construir refugios de concreto anticiclónicos para todos los animales. Sí tenemos algunos, pero faltan. Entonces, aquí hemos vivido muchas tormentas. Sí tienes razón, hace 15 años fue el huracán Vilma, que fue un huracán devastador. Duró muchas horas y traía mucha agua en una categoría muy fuerte. Y en esta ocasión, a mí me tocó vivirlo. Y obviamente cada vez que hay una alerta de huracán o una tormenta que potencialmente puede convertirse en huracán, yo ya no me fío y trato de tomar todas las precauciones. Aquí en cuanto vimos que venía el huracán, dijimos, todos los perros van para adentro de la casa. Es imposible que los dejemos aquí afuera. Aunque estén en el santuario, no confiamos en los refugios que hay diseñados para ellos, porque son refugios que aguantan una lluvia, que los protegen bien del sol, pero no de un huracán. Entonces fue por eso que los metimos. Sí llegó durante el huracán una perrita con unos cachorritos, y por supuesto que la refugiamos, pero de ahí en fuera todos son perritos que vivían. La verdad, a mí qué más me hubiera gustado que ser un superhéroe, como dicen, y salir a la calle a poder agarrarlos a todos en un día. O sea, pero desafortunadamente es imposible. Bueno, tú dices que no eres un superhéroe a raíz de todo esto que pasó, pero yo siento que independiente de que no hayas rescatado obviamente a todos los perros ese mismo día, o un día antes que es imposible, o a todos los animales, más allá de los perros, yo siento que eres un superhéroe de todas formas ya con el tremendo trabajo que haces, con los 500 animales que tienes, y en el fondo todo este mensaje que tienes. Entonces, eso es más potente que algo puntual, creo yo. Bueno, sí, la razón por la que yo no digo que soy un superhéroe es porque me gustaría también incitar a las personas a que sepan que ellos pueden hacer algo, ¿no? Cada una persona teniendo o no teniendo dinero, uno puede tener la voluntad para ayudar a los animales y ver cómo hacerle. Cada quien puede poner su granito de arena. Y, por ejemplo, lo que te decía del veganismo, para ser más concreto, ¿no? Hay miles de problemas en el mundo, los refugiados en Siria, las hambrunas en África, tantos y tantos problemas que tenemos en el mundo, y que de pronto decimos, bueno, no puedo ayudar, no tengo la capacidad de ir a ayudar a estas personas ahorita, pero si nos damos cuenta lo que sí podemos hacer es mucho más grande, ¿no? Bueno, desayuno, comida y cena, podemos elegir un alimento que no venga de la muerte, de la esclavitud y de la tortura de los animales, ¿no? Son tres veces al día que con tus propios hábitos ya puedes hacer un cambio muy grande para ayudar a otros seres, para ayudar a tu propio cuerpo y para ayudar al medio ambiente, porque también es una forma insostenible de alimentar a cerca de ocho mil millones de personas con una dieta basada en comer animales o productos derivados de los animales. Entonces, para mí eso es muy importante, porque en el caso de los perros, sí que todos podemos poner nuestro granito de arena, es decir, en lugar de comprar un perro, salir a adoptar uno, ya sea de la calle, de un albergue, como tierra de animales o de las perreras municipales, etcétera, ¿no? Si ya tenemos un perro o una perra, asegurarnos de esterilizarlo o esterilizarla y con eso vamos a garantizar que no se esté reproduciendo y que estos animales no terminen después en la calle o en situaciones de maltrato, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, tú puedes adoptar un perro, dos, diez, cuando mucho, si tienes una casa grande y tienes las posibilidades económicas, pero esos diez perros, pues los vas a tener por quince años y quizás ya no puedes ayudar a más perros, ¿no? Sin embargo, ¿qué sí puedes hacer? Pues donar algún albergue, por ejemplo, apadrinar a un perro temporalmente y estar mandando dinero mensualmente para ellos. E insisto, y perdón que sea muy insistente en esta parte, todos los días puedes evitar, y bien simple, ¿no? O sea, en lugar de comer sopa de pollo, pues comes una sopa de frijoles, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ser algo muy caro ni muy elaborado, o sea, realmente todos tenemos acceso a vegetales y frutas, semillas, en cualquier parte de Latinoamérica, para empezar, eso es un hecho, ¿no? Siempre podemos encontrar una forma de alimentarnos a base de plantas, ¿no? Y con eso vamos a generar un cambio muchísimo más grande. Una persona que deja de consumir productos de origen animal, pues está salvando al año más de 200 animales, ¿no? Entonces, lo que trato de decir, o sea, tú vas a poder salvar 10 perros, pero por quince años no vas a poder adoptar a más, ¿no? Y sin embargo, eligiendo no participar en estas acciones, o en estas actividades, servicios, etc., pues vas a poder salvar la vida a muchísimos más animales. Así es. Bueno, Ricardo, yo te agradezco tu tiempo, porque debes estar vuelto loco ahí también con todo lo que tienes que hacer en el santuario. Bueno, te agradezco también nuevamente por este maravilloso trabajo que haces, admirable, y también por el mensaje que entregas para cambiar la mente y tratar de que seamos un mundo mejor y más consciente. Eso es lo que queremos realmente. Y también, si quieren, aprovechando que ya me conocieron a mí, que conocieron el santuario que fundé y el cual opero, pues les pido que entren ahí a la página de Tierra de Animales, estén al pendiente de todo lo que hacemos, porque es un trabajo que no termina ahorita nada más por el huracán. Seguimos trabajando mientras haya vida. Y si están en la medida de sus posibilidades, si quieren adornar a Tierra de Animales, lo pueden hacer. Y si no, pues sepan que seguramente donde ustedes viven, hay muchos albergues que quizás los necesitan, necesitan su apoyo. Volten a verlos, los que estén cerca, trabajen, involúcrense, y ayuden tanto como puedan a los animales y al planeta. Totalmente. Muchas gracias, Ricardo. Que estés muy bien. A ti. Igualmente. Bye. Chao, chao. Muchas gracias, Ricardo, por habernos contado de tu tremenda misión con tantos animales y misión también con el medio ambiente. Les recuerdo que esta entrevista fue presentada por Alimento Forastero, la comida para el perro chileno. Si quieres saber más, ingresa a www.forrajero.com Bueno, amigos, lamentablemente nos tenemos que despedir de otro programa más, pero yo los espero la próxima semana con un nuevo estreno y les prometo muchos temas interesantes de este apasionante mundo de los perros. Chao, chao. Campo Abierto Con el auspicio de Forastero, la comida para el perro chileno. Presento Perros Comunicaciones 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 Comunicaciones